Mbappé habla por primera vez como jugador madridista en la rueda de prensa con la selección francesa y alaba y agradece a Florentino Pérez por hacer posible su llegada al Real Madrid y pega un palo importante y considerable a Nasser Alquerayfi por todo lo que le ha hecho esta temporada. Vamos a ver las declaraciones del francés y vamos a reaccionar a ellas. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la libreta, vídeo en el que vamos a hablar de Kylian Mbappé y sus primeras declaraciones como jugador madridista en esa rueda de prensa que ha tenido hoy el jugador francés junto con el entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, en esa rueda de prensa previa al partido amistoso mañana frente a Luxemburgo. El jugador francés, bueno, antes de empezar la rueda de prensa o nada más empezar la rueda de prensa, ha querido expresar sus sentimientos, su emoción ante este nuevo proyecto y un mensaje al madridismo y sobre todo agradecimiento a Florentino. Lo escuchamos y luego lo comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis, el jugador francés bien asesorado. Tendrá unos buenos asesores de imagen y como es un tío inteligente, bueno, pues ha querido usar esta rueda de prensa para lavar su imagen de cara al Real Madrid, pues diciendo que ha sido un año en el que o ha estado sometido a muchas presiones, ya sabemos por dónde va, el tema Qatar, el tema Macron, y que ha sido un año difícil y que, bueno, quería agradecer al Real Madrid, que está ilusionado con el Real Madrid en llegar porque es un sueño para él, desde pequeño ha querido llegar al Real Madrid y quería agradecer a todos los que han ayudado a que esta operación sea viable y especialmente a Florentino Pérez, que ha creído mucho en él. Eso tiene razón, es innegable. El presidente es el tío que más confianza ha tenido en que Kilian Evapé llegase al Real Madrid o podría llegar al Real Madrid y luego, bueno, para maquillar esa imagen que está teniendo o se le está intentando vender por parte del antimadridismo, que es un tío que va a venir a envenenar el vestuario, que va a venir a quitar el buen ambiente que hay, bueno, pues el jugador ha dicho la palabra, vengo con humildad al Real Madrid o voy con humildad al Real Madrid en un claro mensaje, bueno, tranquilizando al madridismo de que no va a ser un problema dentro del vestuario. Eso sí que creo que sea así, no me creo lo de que no vino por presiones, que puede tener su parte verdad, pero yo creo que las presiones le vinieron bien para tener un buen contrato, totalmente lícito, yo aquí no lo voy a acusar de nada, el tío en dos años ha recogido la bolsa, todo lo que ha podido y más, y yo creo que ha hecho dinero como para toda una carrera de un futbolista muy bien pagado y ahora se va al equipo que desea, el equipo que quiere, cobrando un buen sueldo también y una buena prima de fichaje. Lo de la humildad, bueno, estoy de acuerdo con él, es un tío profesional, nunca ha tenido problemas en el vestuario, ningún entrenador que ha salido del PSG ha dicho que Mbappé fuese un tío conflictivo y que mandaba mucho en el vestuario, mandará lógicamente lo que tiene que mandar o lo que manda una estrella como es él dentro del vestuario, pero bueno, él tiene claro al club que va, que no es el PSG y que hay jugadores que tienen mucho peso en el vestuario y que es el que tiene que ganar, bueno, el ser una persona importante. Luego se ha dedicado a dar palitos a Nasser Alkerayfi, más que al PSG, a Nasser Alkerayfi, por la situación del último año, pues ya sabéis, apartado en verano, en la pretemporada, en esa gira por Japón, no fue, fue apartado y ahí dice que si no fuese por Campos y Luis Enrique, la situación se hubiera complicado. Escuchamos lo que ha dicho sobre Alkerayfi, aunque no lo ha nombrado, pero bueno, todos sabemos a quién se refiere y luego lo comentamos. Bueno, pues como veis, le da un palito importante a Alkerayfi, sobre todo diciendo, bueno, no jugué durante esta temporada muchos partidos y todos sabéis por qué, en un claro palo, porque había defendido a Luis Enrique y a Luis Campos, que gracias a ellos ha jugado esta temporada, pues está claro que todos pensamos en Nasser Alkerayfi y yo creo que es así, yo creo que Nasser Alkerayfi ha sido parte de la responsabilidad o parte de la culpa de que Mbappé esos partidos en el final de temporada, en la liga, no jugase, que cosa que a mí me viene perfectamente, a los madristas nos viene perfectamente, porque así ha jugado menos minutos y está más en forma de cara a la temporada que viene y luego, bueno, pues hablando de toda la presión a la que ha sido sometido, de que no ha sido feliz, sí que es verdad que no hace mucha hipocresía, mete un poquito el tema de las fábricas y todo así, pero bueno, en esto no me voy a detener mucho, porque me parece un poco quedar bien, pero bueno, hace un lavado de imagen claramente y sí que creo que Alkerayfi es culpable de que el jugador tuviese una situación tensa en el PSG, pero bueno, como él dice y que lo dice él, es jugador de élite y se tiene que aclimatar a este tipo de situaciones. Así que, bueno, declaraciones interesantes, lavado de imagen, que es lo que va a hacer en toda esta Eurocopa y hasta que llegue su presentación, va a hacer un lavado de imagen de cara al madridismo total y espectacular, me parece lógico, por otra parte, pero a mí el lavado de imagen que más me interesa es que me tagoles y que sea un tío profesional. A partir de ahí, lo que haya hecho, bueno, pelillos a la mar, como se suele decir, y mientras sea rentable y sea un tío serio, a mí el pasado más o menos me da lo mismo. Es mi opinión, vosotros podéis ponerla vuestra en la caja de comentarios como siempre, si perdonáis o no perdonáis a Mbappé y qué os parecen todas estas declaraciones. Así que, nada más, esto es todo, un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad like, suscripción y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Esto es todo, un abrazo, adiós.